Buscan prevenir embarazos no deseados en Tochimilco. Autoridades municipales buscan prevenir embarazos no deseados entre jóvenes. Ante esto realizaron pláticas sobre orientación sexual en las instalaciones del Palacio Municipal, en donde los jóvenes pudieron obtener información sobre los métodos anticonceptivos, las diferentes enfermedades de transmisión sexual que pueden adquirir y sobre todo la edad conveniente para iniciar una relación sexual. La regidora de Salud Teresa Bernarda Moranchel comentó que esta plática fue impartida por la doctora de la Unidad Móvil de Salud, Araceli Chimarín, y la promotora de salud, Aleida López Mejía, mediante el Programa de Salud Sexual y Reproductiva en el Adolescente, que corresponde a la Jurisdicción Sanitaria 05 de Huejotzingo, Puebla. Enfatizó que actualmente los embarazos no deseados son la principal problemática que aqueja a los jóvenes de este lugar, y de ahí la importancia de que hagan conciencia sobre las acciones que estos realicen. Agradeció a la juventud de la cabecera que mostró mucho interés sobre las pláticas y se obtuvo una audiencia de más de 60 jóvenes de entre 12 y 17 años de edad. Araceli Chimarín expresó que la sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida, que incluye identidad y roles de género, la cual es vivirla con responsabilidad. Detalló también que en la plática se dieron a conocer los tipos de enfermedades que se pueden adquirir al tener relaciones sin usar protección, la forma correcta de usar los anticonceptivos y cuántos métodos anticonceptivos se tienen. Otro punto que se abordó fue el tema de la edad conveniente de tener relaciones, ya que en la etapa de la juventud se debe de pensar en otras cosas. Finalmente indicó que con lo anterior se busca que los jóvenes sean responsables al momento de mantener relaciones sexuales, incluso que no lo hagan a temprana edad, ya que esto puede tener consecuencias como embarazos no deseados, lo cual les puede cambiar la vida. La segunda es, en ocasiones evitar enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué en ocasiones? Porque solamente algunos, como el condón femenino y más comunes, son los que van a evitar enfermedades de transmisión sexual. Los demás no, los demás se enfocan a natalidad, es decir, a prevenir embarazos, pero no nos cubren o no nos protegen de enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí entendemos? Sí, bueno. Estas preguntas, quiero que se las graben un poquito, porque al final les voy a hacer un examen. Pero sí quiero que les pongan atención. ¿Qué es un método anticonceptivo? Porque si al principio no lo sabían, quiero que al final del taller sí lo sepan y me lo puedan contestar, porque para eso es el taller. ¿Para qué nos sirven los métodos anticonceptivos? ¿Qué métodos anticonceptivos conocen? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos?